Música Contribuir a garantizar la fluidez de los vehículos que entran y salen de la capital, así como mejorar la calidad en la atención y levantamiento de los casos de accidentes de tránsito en horas pico, son objetivos que persigue el Plan Especial de Fortalecimiento de la Seguridad Vial del Departamento de Managua. Managua se ha convertido en una ciudad en la que es muy complejo circular, sobre todo en determinadas horas pico. La cantidad de vehículos que crece año con año, las vías que son de una ciudad en construcción y en reconstrucción permanente, hacen que la circulación sea compleja. Articular esfuerzo de que la función fundamental en ese horario esté encaminada a regular el tránsito y evitar mayores congestionamientos. Sabemos de que esto requiere análisis de manera permanente, ir haciendo los ajustes necesarios. Sabemos de que con esto no se va a solucionar el problema, pero vamos a contribuir a mejorar cada uno de los problemas que nuestro pueblo nos plantea. El plan conocido como Managua Mejor se implementa de lunes a viernes entre los horarios de 6.30 a 8.30 de la mañana y de 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, donde agentes de tránsito y patrulleros realizan regulación operativa del tráfico, agilizando la circulación vehicular en los accesos a la capital y levantamiento de accidentes en los 24 tramos lineales priorizados. Un segundo escenario es la acción oportuna, articulada con el gobierno municipal y el SINAPREP cuando se nos presenten desastres naturales, entendiendo desastres naturales cuando hay inundaciones o movimientos telúricos fuertes. Y en este caso la Policía Nacional debe actuar oportunamente para garantizar la fluidez vehicular. Para los usuarios de las vías, esta medida policial les permite mayor seguridad al momento de movilizarse. La policía está desde Tipitapa, pues, están en la carretera, y aquí dentro de Managua están en los semáforos, dando pasadas vías libres, pues, porque usted sabe que el tráfico a esta hora se pone pesado. Para mí es un beneficio porque me permite circular más rápido, aparte de que como yo ando en venta, pues, tengo el acceso de que si de repente me pasa un robo, pues, rápidamente ocurro a la policía. En parte está bueno porque si no, no se obstaculiza el tráfico y más seguro no pasa. Pero también, para la población hay aspectos que se deben de mejorar. Que trabaje un poquito más rápido en las vías, porque a veces se ponen a dar vías más a un lado que a otro lado. Bueno, está bien, pero también lo deberían de hacer en la mañana, porque en la mañana que se pone más estancado el tráfico. ¿De qué forma cree que le podría ayudar? Así circulan más rápido los vehículos en la mañana, por lo menos. Recuerde, brindar cortesía, el respeto a las señales de tránsito y a la regulación de los agentes, así como ser pacientes al momento de movilizarse. Son aspectos que deben de ponerse en práctica, en particular en las horas de mayor circulación vial. La Policía Nacional, por su parte, continuará con este plan para garantizar la seguridad vial en nuestra capital. La Policía Nacional, por su parte, continuará con este plan para garantizar la seguridad vial en nuestra capital.